Fue el propio Kiko Rivera quien sacó a la luz que Cantora, la finca que con tanto trabajo compró su padre, había sido hipotecada por Isabel Pantoja en 2002 por 2,7 millones de euros. Una imponente cifra de la que el DJ no tenía constancia alguna. Con la documentación en las manos, el mismo hizo público que hacía más de un año que la tonadillera no se hace cargo de los pagos de la hipoteca de la polémica finca, algo que también desconocía hasta ahora. Pues bien, ha sido Paloma García Pelayo quien desde el programa de ARR ha desvelado la forma en la que Isabel Pantoja hacía frente a ese pago pero que lamentablemente no le salió como deseaba. Isabel Pantoja recibió por parte del ayuntamiento una concesión de 25 años para explotar unos terrenos en la que ella montó el restaurante Cantora y luego Cantora Copas, detallaba. Según su información, durante la relación con Julián Muñoz decidió traspasar el restaurante, traspasa el negocio y la concesión a dos ciudadanos de nacionalidad china, una operación muy interesante por la que recibe 1.941.269 euros. Ese restaurante ha ido marchando bien desde que se montó hasta que deja de ir bien por la crisis y finalmente por la última estocada de la COVID, desarrolla Paloma. Además de esa astronómica cuantía y tal y como explicaba la periodista, Isabel Pantoja recibía 12.000 euros mensuales de alquiler, una cantidad con la que hacía frente a la cuota de la hipoteca de Cantora. Lamentablemente, desde hace meses no recibe esos beneficios y eso le llevó a dejar de pagar la hipoteca porque no tiene fondos. Con estos detalles Paloma García Pelayo es tajante a la hora de admitir que la artista tenía dinero más que suficiente, hasta que este negocio quiebra o no le pueden pagar y ella automáticamente desatiende esa hipoteca desde hace más de un año. Gracias. 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 Gracias.